Finalmente han sido seis los centros educativos de la ciudad que han decidido participar en la séptima edición del concurso literario escolar Carta Humilitar Español, que organiza el Ministerio de Defensa. Se trata de los institutos Almina y Clara Campoamor y los centros concertados Beatriz de Silva, San Agustín, San Daniel y Santa María Micaela. En la primera quincena de febrero la delegación de defensa convocará un jurado para seleccionar la carta ganadora del concurso a nivel provincial. Dicha carta competirá con las ganadoras del resto de provincias para el premio a nivel nacional. El tema de esta séptima edición es la contribución de las Fuerzas Armadas a la ciencia y a la investigación. Como en ediciones anteriores y con independencia de la posibilidad de que la carta seleccionada en Ceuta gane la fase nacional, durante el acto institucional del Día de la Delegación de Defensa, que este año está previsto realizarse en el mes de junio, se efectuará la entrega de premios y diplomas acreditativos de los ganadores de la fase provincial y se dará lectura a la carta ganadora de dicha fase por parte de su autor.